Bienvenido a Buenos Días Crypto, hoy con contenido un poco diferente, estás ahorita viendo como yo hago trading en vivo, Bitcoin tenía un breakout ahorita, estás viendo aquí, salió de 10.325, donde yo abrí una posición hasta, ahorita estamos en 10.800, 10.900, imagínate, 600 dólares, 6%, entonces, ¿qué te quiero enseñar aquí? Pues obviamente primero, mi posición, que yo he cerrado una posición, abrí hoy en la mañana, de 27.000, perdón, de 50.000 dólares, sí, y me gané 0.0758, más o menos 800 dólares, ahora estoy abriendo, o abrí una, pero a precios bajando, ¿no? Estás viendo aquí, porque yo veo aquí el indicador RSI, el RSI está totalmente arriba, encima del 70, quiere decir que Bitcoin es sobrecomprado, sobrecomprado totalmente, entonces, es obvio que tiene que bajar, ¿sí? Cuando el RSI está arriba del 70, quiere decir que ya no hay, ya no hay dinero en el mercado para seguir comprando, mira aquí, cuando empezaste el video, viste que estaba perdiendo yo 700, 800 dólares, yo creo que el Bitcoin puso mi stop loss, mi take profit a 10.600, ¿ok? Entonces, estás viendo que estoy ganando aquí 500, 600, vamos a ver hasta dónde baja, el RSI, aquí abajo lo estás viendo, entonces, pues vamos a ver, y ves en vivo cuánto dinero, aquí, pues yo tengo metido 135 mil dólares, 135 mil dólares, y aquí tengo todavía, sí, una posición condicional, la voy a cancelar, ok, entonces, ahorita, te voy a mostrar, mi posición, creo que la voy a cerrar antes, la voy a cerrar en 1650, ah, perdón, obviamente ya estamos en 10.650, me ganaría 1.8 Bitcoin, como 1.900 dólares, y ahora simplemente tengo que esperar a ver si regresa a los 10.650, y me gané, pues vamos a ver, porque aquí se ve, que el volumen de ventas, también es bastante fuerte, y ojalá, ojalá puedes ver aquí, en este momento, sería muy bonito, vamos a ver, vamos a ver, a veces es desesperante ese trading, por eso, yo no te recomiendo de hacerlo, si no, si no tienes experiencia, y si no tienes buenos nervios, y tienes suficiente dinero para aguantar las pérdidas, yo te digo, hoy en la mañana, fueron liquidados muchos, 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 de mis, posiciones futuros, yo creo que yo voy a salir ahorita al mercado, porque estoy viendo que hay mucha, mucha presión de los compradores aquí también, entonces, creo que el Bitcoin puede volver a subir, como estás viendo ahorita, bueno, vamos a tomar vamos a tomar aquí ganancias, nada más para que lo has visto, y me gané, ¿cuántos? 0.3, 8.2 Bitcoin, pues nada mal, ¿no? 380, yo abrí esta posición a las 19 horas, y son las 19.9, es decir, en 9 minutos me gané 380 dólares, nada mal, ¿no? hubiera podido ser más, pero a veces es mejor de aceptar un poquito, a mí me ha pasado muchas veces que yo quiero esperar más, y entonces no sucede lo que yo pienso, y pues a veces es mejor si tú, pues aceptas un poco menos de dinero, ¿no? Entonces, ahorita, ¿cuáles son hoy los mercados? Los Bitcoin, has visto ya, se están negociando, 10.756 dólares subió, 8.7%, Ethereum también, no tanto, pero también, pues inclusive bajó un poco hoy, sobre el día, estaba mucho más alto, 3.8%, XRP 0.4%, Bitcoin Cash subió también 6.9%, tenía una buena posición en Bitcoin Cash, la tengo todavía abierta, Bitcoin se está transición, subió en 9.6, Cardano, Cardano, perdí hoy, sí, bastante dinero en Cardano también, 7.8%, Litecoin 1.8, Crypto.com subió 4.2, Binance Coin bajó 2.0, y Chaining, Chaining también perdí hoy, 9% bajó, los ganadores hoy, Elbron, 7.6% la posición tengo todavía, Satoshi Vision, Divi, Seacash, FX, Token, Ethereum Classic también, tengo una posición todavía, Bitcoin obviamente, otro punto uno, que yo veo Bitcoin en esta lista de los ganadores más grandes, no hubiera pensado, pero bueno, aquí sí, bastante Bitcoin Cash también, Bitum, Bitcoin Gold, uy, hace mucho tiempo no hemos escuchado nada de Bitcoin Gold, entonces, ¿cuáles son hoy las noticias? Mira, Coinbase, Coinbase es una de las criptoempresas más grandes, o yo creo que es la más grande, que va ahorita inclusive vender sus acciones, acciones en la bolsa de valores, pues, dice que tiene más de 35 millones de usuarios en más de 100, más de 100 países, entonces, es una gran noticia, porque eso es como un poco un reflejo del mercado, qué está pasando, y si esta empresa está creciendo tan enormemente, quiere decir, el interés en cripto está muy grande, quiere decir que la gente quiere comprar, están listos, están buscando cómo hacerlo de manera fácil, quiere decir que gente y capital entra, y eso a la posteriza que el precio sube, entonces, un indicador muy, muy importante por lo que va a pasar, porque mucha gente se mete en Coinbase, compran un poco, miran y después, pum, entran, y tú sabes que aquí este mercado se define por el dinero que mete la gente, ¿sí? y por eso me gusta siempre este tipo de noticias, vamos a mirar aquí, ah, tomé buena decisión, porque estás viendo aquí ya, está subiendo otra vez Bitcoin, ya el RSI se enfrió un poco ahorita, van, a lo mejor vale la pena de abrir otra posición, pero no lo quiero hacer ahorita, haciendo un video, obviamente, Peter Brandt, Peter Brandt dice que es un triángulo simétrico, y tomando en cuenta todos los análisis técnicos, dice él, llega a la conclusión que Bitcoin puede tener una subida muy, muy, muy fuerte a 20.000, yo definitivamente ahorita, después de este video, voy a abrir otra posición y voy a posicionarme, y yo creo que también podemos ver por lo menos los 12, 13, 14, 15, 16.000 muy, muy, muy pronto, ¿ok? Aquí, y aquí explican por qué el precio de Bitcoin de 10.000 es diferente a los anteriores, sí, y hay varios indicadores, Bitcoin sí ha siempre intentado de sobrepasar esta marca aquí, entonces, esta vez dicen, así lo dicen, esta vez no vuelva a bajar abajo de 10.000, más nunca en la vida, nunca, 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 ¿sí? Como más nunca vas a poder comprar un Bitcoin por un dólar, por 10 dólares, por 100 dólares, por 1.000 dólares, ahorita dicen, más nunca vas a poder comprar un Bitcoin por menos de 10 dólares, entonces, interesante, interesante todo lo que está pasando aquí. También ahorita lo nuevo de las monedas DeFi, de las cuales hablo tanto, el staking, y aquí el staking que te permite guardar criptomonedas y recibir por eso un beneficio económico, sin embargo, aquí existe ahorita la forma que tú también tienes estas monedas de staking en tu misma billetera, tú lo tienes en tu poder, no lo tienes que dar en la mano a nadie, ni un banco que te paga intereses y si el banco va por la borra, se acabó la felicidad y tu dinero se fue, no, aquí lo tienes tú en tus manos, pero recibes los beneficios. Si te interesa este tema de tener los valores siempre en tus manos, pero recibir un beneficio, contáctame porque ahí sí te tengo una muy, muy, muy buena opción que hoy mismo tú puedes aprovechar. Aquí hablan, bueno, depende también cuántos bitcoins, cuántas monedas tú estás guardando en tu billetera para obtener esos beneficios, pero es bastante atractivo y al 100% seguro porque lo tienes en tus manos, ¿ok? Aquí, también una gran noticia, el criptomercado ha pasado los 300 billones, 300 billones de dólares están invertidos en criptomonedas, entonces, una noticia muy, muy, muy emocionante y también otro indicador que te dice, la gente están otra vez entrando, 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 más gente, más capital, más demanda, precio sube, entonces, si no estás registrado en Binance, arriba, abajo, ves un enlace, en Binance están todas esas criptomonedas pequeñas que tú puedes comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, obtener ganancias. También hay SwissBall que te permite muy, muy fácil de hacerlo, inclusive en diferentes bolsas se conectan diferentes bolsas y compras siempre en la bolsa más barata, como un parecido al arbitraje y te vende la que paga más, entonces, muy, muy, muy interesante todo ese tema. Bueno, regístate, aunque no vas a invertir, aunque no tienes dinero ahorita, aunque yo creo que 20 dólares cualquier persona tiene, ¿no? Y para comprarte cigarros tienes dinero, para comprarte unos zapatos Adidas tienes dinero, para salir con el compadre tienes dinero, ¿sí? Para pagar Netflix tienes dinero, para pedirte, no sé, cómprate un iPhone tienes dinero, entonces, ¿cómo no vas a tener 20 dólares para invertir en criptomonedas, sí? Y tú puedes buscarte una criptomoneda y siempre decir, bueno, compro una criptomoneda con buen potencial, la compro a 20 dólares y la pongo exactamente en venta al doble precio. Y esperas y no haces nada, ¿sí? Pero ahorita imagínate, cuando la vendes, cuando dices, oh, ya se vendió, buscas otra moneda, ¿sí? Y otra vez le pones la compra, la compras a lo mejor a un centavo y le dices, ¿cuándo viene el dos centavos? La vendo. Ya tienes de 20 dólares 40, luego 80, luego 160, luego 320, luego 640, luego 1.280, luego 2.500, 5.000, 10.000, 20.000, 40.000, 80.000, 160.000, 320.000. Y así sucesivamente, ¿sí? Y aquí que una moneda se dobla en el valor, a veces, es como tú has visto ahorita, en horas, en minutos, en nueve minutos me gané 380 dólares, ¿sí? Para que tú entiendas que aquí hay dinero. Aquí realmente la gente está ganando dinero. Vamos a mirar ahorita cómo está el Bitcoin. Sí, está subiendo, pero este volumen no me genera ninguna, ninguna confianza. Y también todavía está el RSI, todavía muy, está por encima, está por encima de 75. Entonces no es buen momento para hacer un movimiento. Yo me quedo aquí mirando de este lado del campo porque, pues, no quiero aquí arrisquear capital. Yo creo que pueda retroceder un poco todavía hasta, sí, 16, creo. Hay que para eso, hay que para eso, tal vez, pues, es un poco mal aquí mostrártelo en esta bolsa, pero podemos buscar el Fibonacci Retracement del más abajo. Bueno, tomamos este al más arriba, ¿sí? Entonces tú ves, ah, estás viendo que va a ser el Fibonacci Retracement. Bajó, bueno, aquí más o menos al 38% y ya otra vez está subiendo. Yo hubiera pensado que sale hasta aquí, aquí ves 10,652, pero no. Nada más hizo un retrocedo de 0.38%. Bueno, en fin, si te interesa aprender el trading, contáctame en los próximos días. Ya está terminando la página donde te puedes registrar, escribir, también ponme aquí un comentario. Si tienes una pregunta respecto a lo que hago, te pido una cosa, no hagas lo que acabas de ver aquí porque tú estás viendo, yo abrí un trade con 135 mil dólares, ¿sí? Y puedo perder aquí mucho dinero, ¿sí? No lo hagas, por favor, no pienses, oye, está fácil que a mí unos botoncitos y se gana 380 dólares. No es así, créeme. Yo todos los días pierdo dinero, todos los días. Gano y pierdo, ¿sí? Tienes que aprenderlo. Yo hago un curso, estoy preparando un curso que de una manera muy sencilla te explica cómo tú puedes aquí empezar trading. Unas estrategias. Hay una estrategia que se llama la pequeña vieja señora. Es una estrategia muy buena. Hay otra estrategia que se llama el retrocedo, ¿no? El trading retrocedo. Hay uno que se llama el dedo gordo rápido, así se podría traducir. Hay diferentes estrategias como tú puedes estar aquí. No cada estrategia es buena, ¿sí? Para todo el mundo. Para uno le gusta más esta, ¿sí? Little old lady, la pequeña vieja señora es buena para unas personas que no tienen tiempo, que no quieren estar todo el tiempo en la computadora. Ahora pones, compras monedas, pones tu precio de venta y te ves a mano. Miras y ya, ¿sí? Y otro del dedo gordo rápido. Eso es bien para gente que pueden estar todo el tiempo aquí frente a la computadora mirando, ¿ok? Entonces, no te desesperes. Aquí tenemos 18 meses frente a nosotros de Mercado Artista. Entonces, espérate. Regístrate por lo pronto aquí arriba abajo en los enlaces de SwissBorg o también de Binance. Y espera mi curso. Lo voy a terminar en los próximos días. Y entonces, tratamos de ser lo más profitable posible en nuestros trades. Muchas gracias. Comparte mi contenido. Dame un like. No te ves sin un like, por favor. Eso es para mí. Lo único que te pido, likes. Likes. Comparte este contenido. Compártelo en grupos de Facebook, de criptomonedas. Toda la gente que quiere aprender algo sobre criptomonedas. Yo tengo muchas, muchas diferentes formas de cómo puedes ganar dinero. Trading es una forma. Hay otras formas. Simplemente invertir y esperar. Hay otra forma que invertir, esperar y aparte meter sus monedas en un programa de staking que aparte te reproduce tus monedas. Entonces, si te interesa realmente ese tema. Y quieres tomar acción. No quiero que simplemente buscas a alguien para charlar. Pero si estás decidido y dices, bueno, quiero empezar ya a ganar dinero con eso. Tengo aquí un poco de dinero. Sea mucho, sea poco. Pero quiero hacerlo ya. Entonces, ponme un comentario y ahí tengo algunas opciones para ti. Muchas gracias. Te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.